...me comentan que sí, que tiene que ser esto de la ciudad del trámite, pero que la autorización no la pueda el licenciado del año. La autorización para el fe del campo corresponde a la dirección de operación del licenciado del ciclo. Eso sí, se lo digo, se lo digo tal cual. Toda esa cuestión administrativa la tiene que manejar a ustedes y nos tienen que decir con que dirigimos. Si, por ejemplo, vamos a poner el licenciado Mocotel, ni siquiera él tiene los datos, Mocotel tiene los datos. Este equipo tiene 10 años, 10 años entrenando aquí, dándole un servicio a la comunidad universitaria, sacándolas de las drogas, del alcohol, que sea una formación integral. No veo, por ningún motivo, que no las haga. A este horario, usted dígame que tampoco está aquí. El que usted me diga, el que usted me ponga. Campo 3, campo 2, campo de soft, campo de soft, campo 5. ¿Cuándo? Hace más o menos 6 años de rectoría nos vieron, estábamos entrenando en las cilas, y el secretario del Vale y el rector Mara nos vieron. Nos mandaron llamar a rectoría y nos dijeron, no puedes estar ahí, porque estás haciendo algo bueno para la comunidad. Entonces, dinos qué necesitas, intégrate, métete, porque lo estás haciendo bien. No lo puedo hacer mal, no lo puedo hacer mal, porque es algo integral para las niñas. Yo no estoy cuestionando su información, su capacidad, su ganada, o lo que hace con las niñas. Yo lo único que le pido, por favor, que tramite el... Toda esta situación la regularice ante las autoridades. ¿Con quién? Tú dime con quién tengo que ir, porque no me lo han dicho. O sea, yo he hablado con los años mucho. Llevo casi un mes, ¿sí? O sea, casi un mes de tener pláticas con él. Y no me dicen eso, o sea, no me dicen, no sabes qué, tienes que ir a hacer un trámite específico con tal área para que te cuentes el campo. Está en toda la disposición, en toda la disposición. O sea, yo no tengo conflicto con eso. Voy a la coordinación de registros deportivos a realizar el trámite correspondiente. Yo entiendo que efectivamente no hay instalaciones ahorita en uso. Por consiguiente, esta tampoco está en uso, porque a ninguna otra instalación se le da autorización. Entonces, yo le pido, por favor, que tramite su autorización. Yo te voy a preguntar una cosa. Buenos días. Buenos días, soy coach de este equipo también, desde hace 10 años. Me llamo Judith Rodríguez, licenciada también egresada de esta universidad. Tenemos gente, hijas de trabajadores. Tenemos gente universitaria. Tenemos exalumnos universitarios. Educamos en Cedro. Estamos en el Deporte Sur de PES, una formación integral. Tal como lo proponen las autoridades universitarias, por lo menos antes de la gente que está ubicada. Lo que propone nuestro próximo presidente, no a las drogas, si a la gente. Y no cobra. Y no cobra. Yo no les cobro un solo peso a estas niñas. No les cobro un solo peso a estas niñas desde hace 10 años, porque entrenen este deporte. ¿Y este deporte? Yo te voy a pedir entonces también que me muestre los permisos que tú me dices, el equipo, los que entrenan aquí. Porque entonces es muy fácil decir, ustedes no pueden porque puede ser nepotismo, puede ser una cuestión de género, puede ser discriminación. Porque tengo gente, y me lo dijeron, me lo dijeron, no puedes entrenar porque tienes gente mayor de edad. ¿Por qué son entrenados y ya no son universitarios? No puedes entrenar porque tienes niñas. Ellos no son universitarios. Disculpame. Pero esas niñas pueden ser universitarios. Se les está formando desde chiquitas. La gente que tengo mayor de edad son las alumnas, son trabajadores de la unión. ¿Por qué la discriminación? ¿Por qué a los hombres, si los apoyan? Es una cuestión de género. A los hombres si los apoyan y a las mujeres no nos apoyan. Cuestiones tan simples, vitaminas. Cuestiones tan simples, comida. Gratis. Cuestiones tan simples, el gimnasio. ¿Dónde están esos documentos que les están pagando? Los mismos documentos que me estás pidiendo niños. Me quiero que también me enseñen de los demás equipos, porque aquí está Frisbee. Y yo conozco a los de Frisbee y no tienen ese permiso. Conozco a los otros equipos, ambos equipos que entrenan aquí, no tienen ese permiso. Los conozco, los conozco porque he jugado desde los 12 años. ¿Ya me permiten? Por supuesto. Si estoy de acuerdo, es una formación que... Parte de esa formación es respetar las disposiciones de nuestras autoridades. La disposición de la autoridad en este momento es solicitarles que regularicen esta situación para que puedan seguir entrenando. En tanto no regularicen su situación, no pueden entrenar. Por eso le pido al coach, le pido a usted que atiendan este llamado para que regularicen esta situación y no vuelva a suceder esta situación. Yo no estoy hablando ni de género, ni de edad, ni de condición social, ni mucho menos. Yo lo único que les pido es que regularicen su situación para poder hacer uso de la autoridad. ¿Qué necesito para regularizar eso? ¿Qué documentos me van a pedir y qué me van a solicitar? Porque si también es cuestión de un capricho de una persona que está ahorita en actividades deportivas que no quiere que entrenemos aquí, ese es el caso. Si ese es el caso, requiero saber qué documentos necesito o qué necesito comprobar. Porque si yo llego y no me dan el permiso, entonces es por un capricho de una sola persona. Acérquese a la coordinación de recintos deportivos. Ahí le van a dar toda la información de todos los que necesita usted presentar. Lo presenta y se le dará la... Le voy a pedir ahora, por favor, no creo que sepa cómo está diseñado el programa. Porque, como ya saben, ni siquiera aquí cuando llegaron lo saben. Este programa... Síguele, Abby, síguele, síguele. Este programa está diseñado. Sábado. No entreguemos ningún otro tema. Por lo tanto, yo le pido con grasa y coherencia en lo que nos ha pido. No puedo agarrar y decirle a mis niñas, vámonos, ¿a dónde me voy? ¿A las islas? No, no, pregunto. O sea, en quién. Yo le daré la respuesta. Ok. ¿Qué me dice? ¿A dónde voy? Yo no le estoy pidiendo. Y ahí entregué. Agarre el alcance. Vamos, sí. Yo le estoy pidiendo que lo regularices. Lo voy a regularizar en esta semana. Se lo prometo. Esta semana no. Esto tendrá que quedar, digo, en un periodo de tiempo. Claro. Hay tiempos, hay procesos. Sí, pero sábado y domingo no trabajan una. Pero desafortunadamente, en este momento, no pueden ustedes estar aquí. Ni hoy ni mañana. En tanto que no tengan el permiso... Necesito que le traigas un oficio. Por ti o por tu jefe, en este momento, un oficio. No me voy a ir de palabra. Entonces, yo le voy a hacer que usted me presente la autorización por lo contrario. Ningún equipo lo tiene. Ningún equipo lo tiene. Ningún equipo lo tiene. ¿Va? Que me lo enseñen. Y si no, me pido un oficio. Si no, no me voy a arrepentir. Gracias. Propio. Hasta luego. ¿Su nombre cuál es, por favor? Roberto Gutiérrez. ¿De qué área? En la Coordinación de Recintos Deportivos de la Dirección General de Deportes. ¿Quién es su jefe inmediato? El licenciado Armando Carrera. ¿El que cargo tiene? Este... El director de... ¿Y el jefe del licenciado Carrera? Permítame un segundo, por favor. Gracias. Buenos días. No saben quiénes son sus jefes y no dan toda la información.